Si son cerca de 600 mil los colombianos que este domingo le prestarán un servicio a la democracia, dejarán su casa todo el día para ser jurados electorales en las mesas de votación, una responsabilidad que le dará unos beneficios especiales. Su ausencia será sancionada con multa. Para las próximas elecciones hay habilitados 11.231 puestos de votación y 668.537 jurados. Para saber si usted fue seleccionado como jurado de votación en las elecciones, deberá consultar la página de la Registraduría Nacional, www.registraduría.gov.co. Allí debe ubicar la pestaña que dice consulte si es jurado de votación e ingrese su número de cédula y obtendrá la información. Porque los jurados en estrictos sentidos son los notarios de la democracia. Ellos dan fe del resultado de la voluntad popular a través del voto. Ellos contabilizan, escrutan y dan fe de cuál fue su resultado. Recuerde que las personas notificadas como jurados de votación y que sin justa causa no concurran a desempeñar las funciones de jurado o las abandonen, se harán acreedoras a la destitución del cargo que desempeñen si son servidores públicos. Si no lo son, deberán pagar una multa equivalente de hasta 10 salarios mínimos vigentes. Los beneficios. Por el solo hecho de ser jurado, la ley ha establecido un día de descanso dentro de los 30 días siguientes de la elección. Ahora, si el jurado decide votar en su propia mesa, ya podrá acceder a un beneficio de mediodía de descanso y a una serie de beneficios que la ley ha establecido como unos descuentos en pasaporte, temas de libreta militar, temas de pase. Si usted salió seleccionado como jurado de votación para las elecciones al Congreso, recuerde que no necesariamente será jurado en las elecciones presidenciales.